El Comité Ejecutivo de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas originaria Bartolina Cisa están riniendo homenaje al natalicio de la líder indígena al recordarse 270 años de lucha y de unidad hoy se recuerda el nacimiento de Bartolina Cisa hoy 24 de agosto ella nació en el año de 1750 vamos a escuchar las declaraciones que dieron los dirigentes de la Bartolina Cisa por este día tan especial cuando quieras empecé hermano 3, 2, 1, grabando adelante por el aniversario del natalicio de la hermana líder Bartolina Cisa para salir Bartolina por favor el directorio de la Confederación bueno hoy día primero un saludo revolucionario por un lado contentos por nuestra mamá Bartolina Cisa nacía como hoy día 24 de agosto de 1750 y por esa fecha hoy día un saludo revolucionario a todas las hermanas Bartolinas de los nueve departamentos de Bolivia y también saludar a las Bartolinas hoy en día estamos fuera de Bolivia organizadas en Buenos Aires, Argentina y también saludar a nuestras Bartolinas desde hasta Barcelona España en diferentes regiones de la Europa las Bartolinas ya hemos pasado las fronteras por eso quiero saludar a las hermanas de Argentina y España seguro nuestras hermanas Bartolinas hijas de las Bartolinas están en diferentes países del mundo por eso un saludo revolucionario desde esta Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolinas Cisa a todos los comités ejecutivos presentes acá y un saludo a todas nuestras ejecutivas departamentales, regionales, provinciales, centrales, comunidades por eso un saludo revolucionario hoy día por esta coyuntura de pandemia no podemos llegar hasta la comunidad desde la mamá Bartolinas nació en comunidad Ocoiri por eso hoy en día saludamos al municipio Zapaki a la comunidad Ocoiri a la provincia Loaiza de esa provincia Loaiza y municipio Zapaki comunidad Ocoiri donde hermana Bartolinas Cisa como hoy día nacía por eso estas mujeres nosotros hoy en día muchos nacimos como Bartolinas por eso desde esta confederación decirle ese nacimiento de mil setecientos cincuenta y ya hasta ahora ¿cuántos años son? doscientos setenta años Bartolinas nacía y podía vivir hoy vive con nosotros en nuestros corazones en nuestros pensamientos en nuestros cuerpos yo diría así su pensamiento su ideología su sabiduría su lucha su valentía nuestra general a esa época la comandante la mujer guerrillera la mujer que luchaba por sus derechos por la revolución y por los derechos de las mujeres no solamente de las mujeres de la revolución de hombres de mujeres los derechos hombres y mujeres una mujer indígena aymara para nosotros orgullo ser esta confederación Bartolinas por eso saludar a las hermanas mujeres que hoy en día estamos luchando para recuperar la democracia para recuperar la unidad para demostrar ser una mujer y una madre una hija es valioso hoy en día por eso queremos decir desde nuestra confederación un saludo revolucionario es el nacimiento de Bartolina Siza para nosotros tenemos acá una una foto un uso de retrato su estatua de nuestra Bartolina Siza su estatua Bartolina Siza está en comunidad Ocoiri junto a Tupacatari ustedes lo saben muchas personas muchos hermanos conocen su estatua de Bartolina Siza lo tenemos acá una estatua conjunto con nosotros pero también está en la comunidad Ocoiri y su estatua su imagen de la Bartolina su imagen de Tupacatari por eso hoy en día decimos desde la confederación este lucha no se va no se va a desaparecer y no se va a cansar y vamos a existir estos pueblos indígenas originarios hoy en día luchamos por la patria por Bolivia por los recursos naturales y por derechos de hombres de mujeres de todos los jóvenes ancianos eso quiero decir hoy en día solo saludo desde mi confederación que seguiremos luchando las mujeres seremos ejemplo no las mujeres que hoy en día no saben pensar pero hoy día la mamá Bartolina pensaba luchaba para mujeres para hombres en bien común pero otras mujeres hoy en día nos está haciendo reprimir esas mujeres me dirijo a la señora Áñez hoy día no se no piensa no se iguala a esta hermana estatua que tiene esta mujer indígena sin ser bachiller sin ser cuartelar era una general sabía luchaba contra los españoles contra un yugo español nos manejaba y nos dominaba por eso hoy en día esos saludos desde la confederación Bartolina Ciza y nos denle la buena y nos denle igual aquí la confederación nacional de mujeres campesinas indígenas originarias de Bolivia Bartolina Ciza Uxapachua Aruntanipsma Jumanacaro Acanuele departamento Cunhamateja Churu Asihua Churu Nasihuayua hermana nuestra abuela Bartolina Ciza Iguazana Huichaza Iukatua Hichuru Amtasita Amtasitkiwa Hupanagaha Cunhamateja Akanja Ma Aka pandemia Coronavirus Uka Osumpi Iguazanakaro Haniwa Ma De Kretempiwa Hupa Haka Gobierno De Fakta Hupa Haseha Haniwumana Gafriones Ipkasmati Anio Tantachis Ipkasmasa Hay Ukarazunatua Hichuru Amtasitawa Taque Provincia Nakana Hupanagasti Kujakanaka Ejecutivas Departamentales Provinciales Centrales Agrarias Subcentrales Secretarias Generales Hupanagaha Amtasitjiwa Azapa Utasana Kujamateja Hupanagaha Hupanagaha Azaip Hupanagaha Hupanagashur Amtasitaski Kujamateja Aneu Azaapur Enku Tantik Kaisa Comunidad Ukuiri Provincia Lueza Departamento De La Paz Municipio Zapa Hupanagaha Hupanagashur 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 en el territorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.